Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Serán buenos cazadores, con experiencia lo digo Un venado lampareado es difícil de atrapar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les peló Baltazar Solo el que carga el morral, le sabe su contenido Por eso la federal, quería llevarlo al presidio Se quedaron con las ganas, se les peló en el camino Se fue con rumbo a la sierra, montado en su bailador Su caballo preferido, al que quiere con amor Lo mismo baila un guapango, un torrido, una canción Ay Culiacán tan hermoso, de la punta de la sierra Con las luces yo las diviso, como mirar las estrellas Como extraño mis amigos, también a mi linda güera Afinen los instrumentos, para empezar a tomar Con la música norteña, y esta banda regional El mérito 6 de enero, se festejaba Baltazar